dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso yo voy a hablar de el amarre con un vaso de agua no es una crítica negativa sino que simplemente cada uno actúa de acuerdo a su nivel de conciencia entonces lo que a una persona le parece bueno para otra persona puede ser algo no positivo de baja vibración las conclusiones las saca usted entonces el que siente que tiene que hacerlo lo hace está claro que cuando uno amarra el nivel de conciencia y de vibración de uno por lo menos para mí está abajo porque uno está desesperado uno está confuso uno está en un estado mental y energético de muy baja vibración ninguna persona que vibre alto y que tenga claridad mental encarga un amarre y eso es fácil de comprobar entonces cuando tú porque el ritual es muy simple tú agarras un vaso de agua lo tomas entre las dos manos e intentas cargar de tu energía de la energía digamos de tu pensamiento con tus emociones el agua lo cual es algo muy cierto no una cosa es que una persona te prepare la comida y esa persona que te prepara la comida te ama ese amor lo va a transmitir estamos hablando de un amor equilibrado sano una persona que explota de felicidad que se siente maravillosamente bien te prepara la comida va a cargar la comida con esa energía y tú vas a comer la comida y la comida te va a sanar no sólo te va a nutrir te va a sanar va a ser digamos una energía positiva que entra en tu sistema energético pero desde el amor no desde el engaño porque digo desde el engaño porque si tú tomas el vaso con las dos manos y le empiezas a cargar tu energía entonces tú ya estás haciendo un amarre no estás haciendo un trabajo interior para elevar la vibración hay confusión ha pasado un momento de mucho desequilibrio emocional y energético entonces lo que vos vas a cargar en el en el vaso con agua porque no tenés un trabajo interior porque no podés elevar la vibración porque la desesperación el bloqueo no te lo permite es implantar órdenes es dominar es un pensamiento en una muy baja frecuencia vibratoria aunque vos digas no rodrigo mire yo estuve diciendo mentalmente te amo bueno si vos de verdad está funcionando en la frecuencia de la vibración por no vas después este vaso cargado con esa energía a dárselo con un engaño a la persona para que se lo tome el que hace tomar la brujería a propósito cargada con esto con esta energía no está actuando en función del amor otra cosa que dos personas adultas se pongan de acuerdo y tomen algún alguna magia o alguna algún líquido preparado que no viene al caso no puede ser algún fluido luego de un trabajo mágico entre dos personas adultas que saben lo que hacen pero si tú se lo haces eso a una persona no está actuando con amor si vos decís mentalmente amor amor yo amo esta persona quiero que esté conmigo no significa que esté funcionando tu frecuencia mental en el amor sino que vos decís la palabra amor pero lo que vos estás haciendo no tiene que ver con el amor es de muy baja vibración porque porque está el engaño porque está yo te hago tomar el agua a ti porque el rodrigo porque otro motivo porque tú no lograste un trabajo interior una alquimia una transmutación un mejoramiento de la energía desde la desesperación está haciendo un trabajo que de por sí es una marre entonces vos vas a cargar de muy baja vibración porque tú estás vibrando bajo lo que pasa que la gente como es gratis y como es un ritual que se hace en cinco minutos durante siete días tres días 20 días supóngase la gente opta por lo fácil y por lo rápido porque en la desesperación uno no visualiza procesos de una manera sabia y madura uno visualiza la magia como algo infantil primario conectado solo a los deseos de uno y no repara mucho más y en mayor profundidad entonces quiere todo rápido la persona entonces hace una magia y lo que provoca es si tú cargas de tu energía el agua no se la das a la persona lo que vas a provocar es rechazo porque porque tú estás ingresando con una mentira y en un nivel tuyo vibratorio muy malo cargas el agua en ese nivel estás haciendo una madre se está dando la persona que vos amas entonces lo que vas a provocar es rechazo ahora si alguien le hace esto a la pareja y dice el rodrigo sí pero yo se lo di a mi pareja y mi pareja volvió si tu pareja volvió volvió por otros motivos no porque tú le des un vaso de agua cargada con tu mala energía a pesar de que vos digas que es amor porque las personas tienen un problema y esto yo lo digo con 25 años de experiencia mi mamá si a este trabajo mi abuela si este trabajo una cosa es lo que uno dice y una cosa como uno vibra si todas las personas que dicen que aman de verdad vibran en el amor no habría guerras ni conflictos ni problemas en este mundo eso es fácil de comprobar las personas tan desesperadas tan desequilibradas no entienden esta cuestión de que hay que hacer una transmutación interna que hay que hacer un trabajo interno para lograr un equilibrio para conectar la magia con la vibración adecuada tú quieres atraer el amor vibra en el amor pero si tú estás vibrando la desesperación quiere atraer el amor no va a dar resultado estás cargando de tu desesperación el vaso de agua último punto cuando uno va a cargar algo así lo mismo que cuando uno va a activar un sigilo o hacer un ritual lo adecuado es estar en un estado alterado de conciencia a través del tambor yamánico de una meditación de una visualización y hay otras técnicas más respiratorias respiración holoscópica por ejemplo algún para la llama entonces cuando el brujo sabe cuenta esto que cuento yo no es simplemente tomar el vaso de agua entrar en un estado de conciencia distinto lo más elevado de uno mismo de como uno está en el momento corriente en el momento normal hay que elevarse pero hay que elevarse pero también hay que tener un equilibrio en el estado normal si uno está desequilibrado todo el día y desesperado va a cargar de desesperación va a cargar de un amor con carencia con desesperación y vas a alejar a la persona y si se acerca no se acerca por el vaso de agua se acerca a tu ex a pesar de que tú cometes errores como lo del vaso de agua y el amarre pero la gente gusta de hacer rituales rápidos y si pero si percibe por error que dio resultado lo del vaso de agua dice esto me dio resultado y malinterpreta todo y eso se llama apofemia interpretar más los resultados de las cosas y se le dice el amarre del vaso de agua me llamó mi ex entonces dio resultado no eso explica que bueno está viendo las cosas con claridad y que vas a seguir en la confusión hasta que no aprendas a mirar las cosas con más claridad con más profundidad entonces esto lo digo con el objeto de ayudar no es ninguna crítica a ningún brujo a ninguna bruja ni a nadie que practique el amarre del vaso de agua el trabajo con el vaso de agua se puede hacer de una manera más amable más empática pero hay que alinear la energía personal con lo que uno quiere atraer en el afuera no hay que violentar con un engaño a alguien me parece obvio todo lo que estoy diciendo que sea de utilidad esto para el que lo esté viendo adiós Gracias.